¿Qué quiere decir esto? Que no tiene sentido por un lado, o sea, no hay mayor impacto darle una hipertensión sublingual a un paciente con elevación de presión arterial. Y segundo, que el tratamiento bioral es igual. Entonces, ¿qué significa? Si yo le daba, ya si quieren el giro, la receta bioral, señor, compre esta pastilla y tómesela inmediato, la presión va a bajar. Va a bajar tan igual que el azul lingual, pero van a tener la ventaja de que en consultorio ustedes van a educar al paciente y decirle, usted es hipertenso y tiene que tomar el tratamiento de por vir. En cambio, en emergencia, ¿qué ocurre? El paciente llega con una cefalea tensional, ustedes le miden la presión arterial, le dan captoprisulingual y el paciente se calma, se tranquiliza y solo por eso la presión también baja. Entonces, el paciente asocia a cuando tengo dolor de cabeza intenso, la presión se me eleva y me baja con el captoprisulingual que mi médico experto me ha indicado. Se acuerda a las revisiones que ha hecho en UpToDay y todas las guías de manejo de hipertensión. Entonces, yo confío en mi médico, el hospital lo va a hacer reconocido y me voy tranquilo a mi casa. Entonces, ese captopril dura 8 horas. El paciente va a estar más tranquilo, ¿por qué? Porque le han dado tratamiento. Pero como ya no tiene cefalea, no va a tomar la... siquiera captopril, aunque si es que quieren darle eso. No va a usar el captoprisulingual cada 8 horas. Va a creer que solo la presión se le va a elevar cuando tiene cefalea tensional. Entonces, el paciente está expuesto a daño crónico por la presión arterial. Si es que no le da un evento agudo y fallece, porque la presión arterial mata. Produce strokes. Los que matan más son los hemorrágicos y con esos valores de presión arterial, en cualquier momento da nuestro hemorrágico. Pero también da isquémicos, también da infartos al miocardio, porque también matan. El manejo de hipertensión es para eso. Yo no uso captopril porque tiene que darlo cada 8 horas. La mayoría de pacientes no va a tomar cada 8 horas. Va a estar 4 horas sin control de presión. Incluyendo más formina, la mayoría de pacientes toman solo... si ustedes le indican 3 veces al día, lo toman 2. Si le indican 2 veces al día, lo toman 1. Así es, eso ya está estudiado. Y bueno, yo lo he comprobado también cuando controla a los pacientes en estas enfermedades crónicas que tienen que tomar tratamiento. Y están los peor, ¿no? Solo toman tratamiento cuando tienen síntomas. El problema es que ustedes, que indican captopril, su lingual, antiurgencias hipertensivas, concepalea tensional, refuerzan ese error, porque eso no es un hecho. Eso es una coincidencia, nada más. La hipertensión no produce la cefalea, o la elevación de la presión no produce la cefalea.